Hola gente, soy Marciano y estamos en Farming Simulator 19 para ver el mapa de la minería, segundo capítulo de la serie y hoy vamos a ver algo más directo, vamos a ir directamente ya a la minería porque me dieron un consejito y lo voy a tener en cuenta me dijeron que le echaron un ojo al tema del oro y hoy vamos a ver cómo vamos a conseguir oro y ya vamos a empezar con maquinaria especial de las canteras, de acuerdo, de la minería digamos abierta bien, para toda la gente que está preguntando sobre todo este tema en PS4 y demás, no está en PS4 gente todo esto aparte que para PC se coge de páginas, aparte no se coge directamente desde el juego que dejaré los links para PC en la descripción, tanto del mapa como de las herramientas para quien quiera que pueda tener acceso yo, es ahí donde yo los he descargado y los que he instalado, de acuerdo, simplemente coger el archivo zip y meterlo en la carpeta de mods donde tengáis puesto, donde tengáis guardado el juego en vuestro PC tener en cuenta también que habrá zip que dentro tendrán más archivos zip, más archivos contraídos entonces os recomiendo siempre que primero hagáis una carpeta afuera, los extraigáis y ahí veáis si directamente va el zip o hay más archivos zip dentro bien, después de haber dicho tantas veces zip, vamos a echar un ojo un ojo aquí, vamos a ver esta zona de aquí, vale, que estamos en la parte número 3 del mapa, de acuerdo vamos a ponerlo en pequeño mismo y vamos a darnos una vuelta porque cada punto de todo esto tiene su trabajo, digamos, vale su parte donde ir echando, por ejemplo, aquí, aquí no pone absolutamente nada vamos a ver, aquí, vale y como veis, entradas, eso es lo que vamos a echarle, vale y salidas es lo que nos va a dar entonces cada punto tendrá unas cosas específicas que nos va a pedir aquí tendremos otro punto, vamos para allá como veis, aquí nos pondrá otras entradas y las salidas de asfalto cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene sus materiales a los que hay que echar y materiales que conseguiremos pero nos vamos a ir al fondo donde poco a poco en la serie iremos viendo diferentes tipos de materiales hoy nos vamos a centrar en el oro de acuerdo, vamos a ir aquí y como veis, aquí ya nos pone gold por ahí tenemos cero somos totalmente pobres y aquí water y soil muy bien, en el punto de entradas pone water y dip pero soil sirve, de acuerdo y nos dará thailings que a día de hoy todavía no lo he traducido y gold y tendremos el oro entonces, ¿qué vamos a hacer? pues tendremos que comprar esta zona y vamos a comprar también la cantera que hay allí vamos a ver los precios vamos a meternos por aquí vamos a ver y tendremos por aquí la zona donde lo vamos a conseguir que nos va a costar 59.000 65.000 y 50.000 vale, vamos a comprar la parte derecha que es donde está el soil 50.000 vale, lo compro ya directamente para esto sí que tengo ahora mismo y para esto me faltarían dinerito dinerito que nos vamos a ver a ver aquí vamos a pedir dinero ya tenemos préstamos de 250.000 o sea vamos a meternos en tener 110 120.000 sí que tenemos un préstamo bastante gordo pero el objetivo es conseguir amortizarlo rápido vámonos por aquí y vamos a comprar esta yes muy bien esta la vamos a dejar todavía no creo que nos haga falta comprar si nos hiciera falta tendríamos que pedir más préstamo y vamos a ello de acuerdo también nos hace falta todavía una herramienta que es para el tema del agua que cuando ya hemos cargado allí y hayamos hecho la primera descarga para ver cómo lo vamos a hacer pasaré a alquilar tanto el camión como la cuba para traer agua allí porque ya os digo que las cantidades que se necesitan son muy grandes o sea no que no se necesiten sino la capacidad que tiene de guardar todas estas herramientas también os digo que para realizar para crear el oro es un proceso lento pero atención es lento pero atención vámonos al oro aquí lo tenemos de acuerdo ahí está para que lo veáis entonces algo rentable sí que va a salir por lo tanto vamos a empezar por ahí vamos a ir viendo ya cositas y vamos a entrar a la zona de trabajo vamos a ver ya sabéis estamos con el volante Logitech y la botonera vamos a ir entrando por aquí vamos a ir entrando a la cantera gente con cuidadito no queremos tener accidentes como veis cada material va a tener un color de acuerdo pues nosotros nos vamos a ir a la zona de la derecha aquí abajo tenemos otro tipo de material más o menos nos interesa la zona esta de la derecha que es este material marrón como tierra vale luego también como consejo os recomiendo que a la hora de conseguir el vehículo vamos a darle la vuelta ahí al fondo para conseguir el vehículo os recomiendo que cojáis el que más potencia tiene porque si no eso os va a quedar corto esto carga carga mucho y va a necesitar mucha potencia vamos a ver si podemos dar la vuelta como veis este es articulado vale lo hemos conseguido y vamos a ponernos en algún punto que sea fácil para cargarlo porque ahora vamos a venir con la cargadora mira aquí tenemos un hueco que me está gustando bastante aquí nos vamos a quedar vamos a parar el motor y nos quedamos de acuerdo aquí tenemos el trailer este tiene una capacidad brutal de acuerdo y nos vamos aquí vale vámonos para entrar a la cantera llenar ese remolque que bueno el remolque tiene una capacidad brutal pero esta pala tiene 200.000 de acuerdo o sea que con una pala tenemos para varios remolques de esos o sea que tampoco es complicado vamos para adentro vamos a empezar a cargar pero ya ya os digo que yo estoy investigando este mapa prácticamente con vosotros de acuerdo porque yo como sabéis vengo de PS4 y para mí todo esto es muy nuevo vamos a ver si podemos ir empezando a cargar vamos a ir desde arriba vale vamos a ver si podemos coger un poquito más porque esto también se hace un poco complicado gente vale vale vamos a ir descargando este que no me gustaría que cuando vaya a cargar se me caiga vamos a ver creo que es la primera vez que descargo desde dentro eh vale ahí lo tenemos ya veis estamos descargando el soil de acuerdo y vamos a ver que capacidad tiene ahora mismo cargada el camión estamos al 96% vamos a irnos ya directamente vamos a parar el motor de la cargadora vamos a echar un poquito hacia atrás que no nos moleste luego y lo vamos a quitar de medio cuando vayamos a entrar con el remolque no nos estorbe vamos a dejarla por aquí en los mods que os voy a dejar está también esta cargadora pero sin sin articular de acuerdo que son las ruedas las que giran no la recomiendo porque gira muy muy pero que muy poco vale vámonos vamos a poner un momento la cámara de fuera también para ver la maquinaria como veis es articulada o sea que también hay que acostumbrarse a manejarla de acuerdo tener remolque y que en la cabeza de tractora sea articulada hay que acostumbrarse un poquito ya os digo que si cogéis el motor normal que os llega con con esta cabeza no puede no da de sí en cambio esta es de 5.000 caballos y esta sí esta no no pone problema muy bien vamos a descargar a ver porque la mancha de darle también tiene lo suyo a ver vale vale ya ahí ya se ha pasado ya os digo que no es sencillo voy a cogerle el truco llevo muy poco de juego con este tipo de herramientas entonces hay que acostumbrarse vale ahí lo tendríamos vamos a ir descargando posiblemente deje primero descargar poco tal no desesperéis podéis seguir echando o sea darle un poquito más para atrás y volver a darle a descargar que poco a poco al final lo coge ¿veis? volverle a dar dejar que baje un poquito porque estoy todavía un poco adelante ahí ya he chocado vamos ahí vale para que veáis vamos a ir a la pantalla esta de control y como veis ya me está poniendo el Dirt que vale que para nosotros lo hemos visto como Soil que hemos llenado el 12% de lo que acepta esta máquina pero está todo parado aún ¿por qué? porque le falta agua ¿de acuerdo? entonces vamos a quitar este de en medio vamos a hacer el proceso del agua ¿para qué? objetivo echarle mucho ¿vale? para que se quede ahí trabajando ver también qué otros materiales vamos a tener en esta cantera para poder seguir currando aquí y cuando lo tengamos todo ahí que está trabajando vamos a dejarlo por aquí esto cuando el que está trabajando eh a seguir con nuestros terrenos los terrenos los seguimos teniendo allí comprados y preparados con nuestra herramienta bien ahora vamos a la tienda vamos a coger un camión vamos a coger este porque para maniobrar es más cómodo voy a alquilar 10 y nos vamos a ir ahora a por una cuba en animales vamos a tener esta alquilamos sí sí bien vámonos para allá vamos a ver para conseguir agua porque tenemos la opción de poner un depósito y cogerla directamente pero voy a investigar un poco a ver si directamente desde el río la puedo coger pues la vamos a ver en el mapa veis por ejemplo aquí me pongo en el tema a ver cómo podríamos llegar allí guay izquierda vale pues vamos a intentar llegar por esta zona de aquí y ya quizás tengamos que atravesar la cantera pero así lo vemos y vamos conociendo más el mapa vámonos paso vamos a poner el mapa pequeño para no pasarme por aquí lo tendríamos ya vamos a entrar vamos camino al agua ahí tenemos que seguir por esta no hace falta girar todavía así tenemos acceso a agua por allí si no tenemos acceso al final lo que haré pues poner un depósito y lo cogeré de ahí directamente lo veis aquí a la izquierda el terreno número 1 donde tenemos la viña y aquí a ver a ver a ver a ver derecha sí derecha vamos a ver aquí ya que tenemos los cruces que no nos pasemos vale porque es por aquí en la diagonal esta diagonal de aquí si no me equivoco yes vale vale lo tenemos un pequeño tirón vale y aquí a la derecha a ver si hay acceso al agua tiene pinta de que es muy probable pero tengamos que entrar no, no, no a ver uff va a estar muy justo vamos a intentarlo vamos a entrar de culo vamos a entrar de culo ahí vamos a ver el invento si no sale caro vamos a ver si no nos caemos al agua gente conseguimos enderezarlo un poquito venga vámonos no sé si va a salir ya lo digo vamos a poner aquí también esto para que nos avise cuando podemos empezar a rellenar pero no termino yo de ver que esto vaya a funcionar pero habrá que intentarlo con mucho lo que nos puede pasar es que tengamos que restablecer vehículo no me deja rellenar no me deja rellenarlo por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser ir directamente allí y vamos a poner un depósito nos vamos a hacer inventos que salen bastante caros siempre suelen salir bastante caros y no quiero ya hemos visto que ahí no se puede rellenar lo que vamos a hacer es poner un depósito directamente aquí a la derecha y vamos a ver dentro cómo se quedaría a ver qué hueco hay oh ahí en la esquina creo que va a ser perfecto ahí en la esquina yo creo que va a ser perfecto ponemos aquí un depósito magnífico estupendo estupendo estupendísimo vale bien mientras que esto se queda rellenando vámonos por aquí a seguir un poco no nos vamos a quedar ahí parados para qué vale para qué nos vamos a quedar ahí parados viendo cómo se llena mientras que podemos seguir aquí currando llevando material para crear nuestro oro bueno para crear para conseguirlo el oro ya está creado en realidad simplemente hay que encontrarlo y esa máquina es la que nos lo va a encontrar esto y una vez que empecemos a trabajar ya con el oro el dinerito va a ir viniendo bastante bien vamos a dar la vuelta no 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 consigo dar la vuelta a la primera hay que tener en cuenta que esto tiene las ruedas a los lados super anchas y se complica vamos a dejarlo aquí ok ahí te quedas vale pues vamos por aquí tu tu vale nos hemos subido ahí pero no pasa nada no sé si podemos empezar a coger ya de abajo si nos está llegando vale vale no es fácil cargarlo no es fácil cargarlo vamos a ver desde afuera como estaría vale claro por si bien sea por esto vale vamos a seguir probando lo que no quiero es que se caiga vale con esto ya vamos a cargar más que sobra o sea que vámonos por aquí y a descargar mientras que tenemos esto aquí vamos a pasar esto vale este estaría vamos a descargar ahí el agua para ir viendo ya como se activa vale ya me he estado toda la opción pues venga vamos a dejarla por aquí se está vaciando ahora mismo veis ya está llenándolo y atención ya tenemos lucecita ya está trabajando la maquinaria de acuerdo como veis ya se está llenando el agua el tema de la tierra que hemos echado lo vamos a llamar así ya estaría puesta vamos a venir con otro con otro viaje y como veis tanto el tiling como el oro está al 0% pero esto conforme vaya pasando el tiempo veremos que va aumentando y empezaremos a conseguir nuestra grandísima y apreciada cantidad de oro vamos a dejar esta otra vez cargando vamos a llenarlo a tope porque así más tiempo tendremos para poder estar haciendo otras cosas vamos a dejar esto ya liquidado el tema de de la máquina del oro ojo me pongo aquí ¿me dejas? sí me deja vale pues vámonos con las otras vale tú estás llena vámonos vámonos a seguir pero 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 error error grave error grave error grave error vale y esto es lo que pasa gente esto es lo que pasa cuando sales con 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 el trailer y has dejado el cazo así vale aquí se ve hay que aprender tanto lo que hay que hacer como lo que no a ver ahora cómo cargamos esto si nos deja bueno que no nos va a faltar tampoco pero ahora ya se nos ha quedado en medio y ahora se vacía es lo que no me gusta tiene el punto ahí para que se vacíe muy rápido ¿veis? vale puedo coger un poquito más de acuerdo de acuerdo vale ya hemos cogido el puntito ahí hemos cogido ahí el puntito tengo que coger esto sin que se caiga vale pues ahí te vas a quedar bastante bien ha salido para como estaba y nos vamos a descargar gente vámonos 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 tukutu 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 derecha ¿veis? ahí abajo hay otro material que iremos descubriendo poco a poco hoy estamos centrados en el oro aunque ya hemos visto cómo conseguirlo vamos a ver si le echamos una buena cantidad aunque hacen falta muchos viajes para llenarlo así mientras quedamos y venimos que vaya a ver si aumenta un poquito el porcentaje para poder ver cómo va saliendo el oro como veis todas esas zonas nos van a dar algún material después de haberle echado entonces tenemos que seguir investigando y claro posiblemente otro tirón algo ahí y uh posiblemente necesitamos otras canteras que nos den ese material todavía no lo sé queda mucho por investigar y el camión en el otro está en medio en medio en medio vale vale por aquí va a estar perfecto y aquí ya vamos a ir más atrás con este vamos a conseguir ponerlo en su sitio ahí para abajo vamos a ver porque este posiblemente cuando llegue arriba nos diga que era ahí correcto correcto no entiendo por qué no se queda arriba descargando aquí menos todavía vale ahora sí lo tendríamos a tope vamos a seguir aquí con la maniobra como veis tenemos un 12% de agua y un 25% de tierra vale el tiling ya están subiendo y el oro también por lo tanto ajá aquí tendríamos ya nuestra primera parte de oro 50 litros como ya os digo es un proceso lento pero eficiente o sea cuando tengamos aquí oro mucho cuidado porque el oro se vende muy pero que muy bien y luego el tiling que habrá que descubrir todavía lo que es habrá que recogerlo aparentemente aquí pero claro aquí ya me está poniendo otro material cual habría que echar stone que eso creo que sí que está en esta cantera pero aquí vamos a ver si hay no aquí no hay nada vamos a ver por aquí porque quizás sea para cargar esto stone exacto stone powder gravel y sand vale stone de allí vendría para acá y nos daría estos materiales de aquí bien 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 lo vamos cogiendo lo vamos cogiendo y ahí tendríamos otro ¿veis? poco a poco iremos descubriendo cositas en el momento vamos a ver si sacamos dinero del oro pero cuando ya esté lleno pues a otra cosa a otra cosa de momento tenemos dinero hay todavía cosas guardadas en el silo del primer capítulo por lo tanto esto va viento en popa gente estamos aquí descubriendo el oro y como veis 74 también tener en cuenta que tengo el tiempo en por 5 eso también sube a esta velocidad vale tanto subir a esa velocidad el oro como bajar los materiales que tenemos eso también tenerlo en cuenta muy bien gente pues así es como vamos a conseguir oro en el mapa de la minería recordad que en la descripción tendréis tanto la maquinaria como el mapa y nos vemos en el siguiente capítulo vamos a ver si me voy a quedar aquí burrando para ver si consigo llenarlo y ver también la venta del oro para el siguiente capítulo y más materiales en esta serie sobre minería en Farming Simulator 19 muchas gracias por vuestro apoyo muchas gracias por ver el vídeo y lo vemos en el siguiente chao 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 chao